Capítulo final de Rosaura a las 10 de Marco Denebi. Bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Muchas gracias por escucharme. Antes de comenzar, quiero agregar una nota para poder entender el final fulminante que nos espera. Porque todos los sucesos han sido tan precipitados que muchos de ustedes, estoy seguro que ya desde ahora, están perplejos, confundidos, atónitos. Ayer la señorita Eufrasia hizo varios descubrimientos cruciales. En realidad, podríamos decir que es la señorita Eufrasia la que brinda la pista decisiva para descubrir toda esta trama. Descubrió, por ejemplo, desde el principio que lo de Camilo y Rosaura era una mentira. Camilo, como él mismo afirmó en su declaración, no pintaba al natural, así que lo del retrato de Rosaura era pura mentira. Sabía que Elsa Gatica, la mucama de la madrileña, estaba enamorada de Camilo y se apoderó de una carta que Rosaura, o mejor dicho, María Correa, estaba escribiendo. Esa carta es la que vamos a leer en unos minutos. Y vamos a descubrir quién es realmente esta mujer, su extracción social y cómo y por qué llega a la madrileña. Te leí ayer la introducción de la policía con respecto a la carta, así que ya sabemos que Camilo está exonerado de toda culpa y que fueron el turco y su ayudante los que la mataron. ¿Por qué la mataron? Eso lo vamos a saber precisamente con esta carta. Damas y caballeros, capítulo final de Rosaura a las 10 de Marco de Nevi. Comenzamos. Apremiada por las circunstancias, es una manera de decir, Elsa Gatica, con dignidad y en silencio, condujo al inspector Julián Baigorri hasta su dormitorio, hasta el último cajón de una cómoda, hasta un sucio libro escondido en el cajón bajo una pila de ropa, hasta un sobre viejo y arrugado escondido entre las páginas del libro, hasta tres hojas de papel escondidas en el sobre. En esas hojas está escrito lo que hubo de ser una desmesurada carta. Renglones en desorden, como una colérica invasión de hormigas, ennegrecen totalmente el papel. La letra es pequeña y desmañada y, según el testimonio de varias personas, no guardan ninguna analogía o semejanza con la que, conforme esas mismas personas recuerdan, lucían las perfumadas epístolas de Rosaura. Al promediar el tercer pliego, la escritura parece haber sido abandonada o bruscamente interrumpida. En manos de Elsa Gatica, la carta exculpa la perplejidad de su poseedora, sus denuncias telefónicas y anónimas a la policía, su inútil peregrinación a Luján en busca de la señora Rosa Chinca, sus intentos de salvar al prisionero de Rosaura. En manos de Julián Baigorri, la carta justifica que el señor Camilo Canegato ceda su parte en el proceso, la previsible condena por homicidio en la persona de Marta Córrega o María Correa, la conjeturable perpetuidad de la prisión, a los señores. Sarkis Abulaf, alias el turco estropeado, dueño del hotel La Media Luna, y Alicio Pereira, alias ministro, su ayudante. He aquí, he aquí el fragmento escrito de la infinita carta por escribir. Señora Rosa Chinca Luján, Estimada y nunca bien ponderada tía, tomo la pluma para desearle que al recibo de la presente se halle gozando de salud. De la buena, digo. Extrañará que así, de sopetón, y a la vuelta de tantos sucedidos, me atreva con la caligrafía y le mande la presente. Pero mis razones tengo, y no de las que usted imagina. Porque usted, a estas horas, estará pensando, ay, salió de la gallola, anda en la mala, y me escribe. Vayamos por partes. En lo primero acertó. Salí de la gallola. Cinco años justitos, con sus días y sus noches y todos sus feriados. El que me lo deseó, que se llame contento. Porque no a cualquiera se le cumplen los deseos tan a la medida. Entré de 23 y salí vieja. No me dieron la libertad condicional porque dicen que adentro no me porté bien. Pero el que hace cuatro puede hacer cinco, como decía el ruso Natalia cuando me visitaba. Y al final, una se acostumbra. Al final, porque al principio me costó mis lágrimas. Especialmente los sábados a la noche y los domingos. Esos días, una banda asquerosa tocaba retritas, polcas, balsecitos y marchas militares. Pero fue peor para todas. La música nos volvía locas. Yo me acordaba del Palacé, del Pigal, de mis noches triunfales y lloraba. Hasta que un domingo una estúpida se suicidó en su celda. Entonces cambiaron la musiquita por una función de biógrafo. Todas las vistas eran iguales y aburridas. Quien inventó las inyecciones o cómo se fabrica el azúcar. Pero una, en la oscuridad, mientras hace como que, como que mira, puede pensar tranquila en sus cosas. Además, ahí puede hacerse de amistades. Lo mismo que en la capilla. Sin volver la cara y moviendo los labios como si rezáramos, sabíamos tener nuestras conversaciones. como le decía, se acertó en que estoy libre. Pero en que ando en la mala. No, no, no. Ahora no. Al contrario, tía. Al contrario. Ando en una de esas en que acordarse de otro es un favor para el otro. Y yo me acuerdo de usted. mire si seré sincera y si siempre lo habré sido. Ahora que podía cobrarme, doy al fiado. Ah, corazón que una tiene. Y que le conste que me anoticiaron por ahí que usted no quería volver a verme ni entre cuatro velas. Muerta, supongo. Porque de velas también se alumbran los vivos. No se lo recuerdo para desenterrar pendencias, sino para que, sabiéndome enterada, me aprecie la generosidad. De modo que, si es gustosa, aparte de lo que estorba, y dese vuelta para este lado, como los girasoles. Ay, la historia es algo larga y con sus cosas, así que si pretendo que me entienda tendré que empezar por el principio, aunque con eso no le largue la sorpresa de un golpe como hubiera sido mis anhelos. Sucedió que cuando me vi libre y en la calle, comprobé que estaba peor afuera que adentro. Calcule, sin un sentado, sin ropa, sin casa, hasta sin un perro que, a falta de pariente, me esperase a la salida. Atiné ahí por nuestro departamento, pero la bruja de la portera no me dejó pasar. Empezó a los gritos. Me amenazó con llamar al capataz de la sección, se la molestaba, huí, huí, huí. Por la vecindad me enteraron que había hecho correr la bolilla de que yo me había enfermado. Me habían llevado a un hospital y que me había muerto. Como lo mío no pasó en casa ni salió en los diarios, hubo quien lo creyó. Me vieron aparecer como a un fantasma. Los dejé en la creencia de mi enfermedad y solo rectifiqué lo de la muerte. Anemia, le dije, pero ahora estoy muy bien. Y usted nadie supo darme noticias, sino que, como había desaparecido del barrio junto conmigo, malicearon que me habría acompañado al hospital y después que yo finada se habría vuelto a la provincia. Cuando les dije que no la había vuelto a ver, se hicieron cruces. Busqué a alguna amiga, la chela, del pigal, la mari. Ninguna vivía más donde las había dejado. Fui a casa del chileno, pero en el almacén de la esquina me enteré que hace tres años la apuñalaron en un velorio y ahora goza de mejor vida. Pensé en el quique, lo busqué en su cotorro de Viamonte, la casa no estaba más y en su lugar habían levantado un rascacielos. Vagué de un lado a otro, un rato largo, como sonza. Ninguna persona amiga, ninguna cara conocida, como si los cinco años a la sombra me hubieran llevado a otro país. Vino la noche y yo caminando. Sentía hambre, frío, miedo, qué sé yo. Llegué al bajo. Vi todos los cabarés clausurados. Me pareció que aqué acá y antes tan alegre estaba de duelo y que ver a la muerta que velaba. ¡Ay! El nombre del palacio marinero me trajo el recuerdo de la iris. ¡Ay! Esa no deba haberse mudado, pensé. Claro que irá como rebajarse demasiado. Pero qué quiere, mi situación no estaba para escrúpulos. Así que me decidí ir a verla. Caminé como 40 cuadras, pero la encontré. Me recibió con muchos apavientos y mucho besuqueo y mucha alegría de volver a verme y mucho quería de aquí, de allá. Una fiesta me hizo como para recibir a una reina. Yo no la creía en la mitad de lo que me babiaba. Se la conoceré yo. La encontré más gorda, le doy el dato. Y rubia. Figúrese, con su cara de hindi y la croncha teñida de azafrán. Parece una mascarita al corso. Está en plena decadencia y rabiosa por eso. Y yo, con ser quien soy o quien fui, yo, con mis prendas, mi figura y mi sexto grado aprobado, tener que pedirle limosna a esa basura. La necesidad, que si no... Terminó ofreciéndome una piececita al fondo de su casa porque en adelante dijo, íbamos a vivir juntas como dos hermanas y cuando mi mamá te haya parido, le retrocaba yo por lo bajo. Porque ella me ayudaría y no me haría faltar ni un techo ni un pedazo de pan y vuelto a besarme la gracienta y a besarme. Le pregunté por usted. ¡Cállate! Chillo. La vieja... Ay, disculpe, pero el piropo no es mío. La vieja está de cuidadora en una casa quinta en Lujano. Y me dio la dirección. Pero no vayas a verla porque no quiere saber nada con vos. Cuando tuviste la desgracia, dijo que no quería volver a verte ni entre cuatro velas. Y allí se estuvo machacando media hora con lo que usted había dicho de esta servidora. Ay, me mordí los labios para no responderle. Sé tener mi dignidad. Y me quedé... Me quedé... pero alerta y durmiendo con un solo ojo dispuesta a levantar vuelo en cuanto pudiese. Mal olor le sentía ya la generosidad de la iris. Y no me equivoqué. Primero todo marchó bien. me facilitó unos pesos, me dio ropa prestada y hasta me consiguió una nueva cédula de identidad donde, de María Correa, paso a llamarme Marta Córrega. Y tengo 25 años. la cédula la fabricó un amigo de ella, por mal nombre, el turco estropeado, del que enseguida voy a hablarle. Volvió a ser casi la de antes, me arreglé el pelo, la cara, las manos, acete linda me aconsejaba la puerca y cuando estuve linda mostró las intenciones. Una noche entre ella y dos tipos que frecuentaban me propusieron la cosa, usted sabe, empupilarme. Mira hasta dónde ha descendido esa porquería. Parece que forman una banda y que el jefe es el turco que le mencioné. Este turco no tengo el gusto de conocerlo personalmente porque nunca apareció por la casa de la Iris. Debe andar disimulando lo que es con algún disfraz decente y no quiere que le vean la cara. Alrededor de él todo era miedo y misterio. La noche que le cuento empezaron con buenas palabras, mansitos, pero cuando yo me negué, cuando le grité a la Iris lo que pensaba de ella y de sus calcaficios, me amenazaron con el turco, como si me amenazaran con la muerte y terminaron encerrándome en mi pieza bajo llave. Antes de dejarme ahí, todavía uno de ellos, un tal ministro, un invertido asqueroso que es el sirviente de todos, me dio unos golpes, claro, como no le gustan las mujeres. Esa noche no pude dormir, los oí chillar y reír hasta la madrugada, hasta que se hizo día y se callaron. Las horas no pasaban nunca, no me traían de comer. junté todas mis cosas y con un canotito como me había enseñado el chileno una vez, estuve una eternidad tratando de abrir la puerta. Al fin lo conseguí. Para ir desde mi cuarto hasta la calle hay que cruzar un patio y varias piezas. Avancé en puntas de pies. Calcule, llena de miedo, pero no me veía nadie. Cerca de la salida está la pieza de la iris y tenía la puerta abierta para mayor desgracia. Me asomé y espié. La iris, media borracha, se levantaba torpemente de la cama. Estaba sola, sola y borracha, me comprende, tía. ¡Ay, perra! ¡Perra, perra, perra! Me abalancé sobre ella que al oír ruido se dio vuelta, me vio, puso cara de estúpida, intentó meterse otra vez en la cama, pero ¡ay, ya era tarde! La china es pura grasa. Con ella son inútiles las bofetadas y los arañazos. No lo siente. Le resbalan. De modo que preferí tomarla de las mechas y así como quien revolotea una gallina con una fuerza que no sé de dónde me salía, la tiré al suelo y la pesoteé furiosamente como lo que es, como una limaña, hasta deshacerla. Y entre tanto le escupía cosas de onda, la amenazaba con ir a los milicios, le gritaba que sabía quién era el turco. ¡Ay, mentira! No sabía nada. Y que iba a denunciarlos a todos. Cuando me calmé, la iris tendida en el suelo perdiendo sangre por la boca parecía muerta. ¡Ay! revolví algunos cajones, busqué en los muebles, pero no encontré más que un peso y aquella mugre de mujer tenía escondido en la media. Y antes de que viniera alguno, huí. No sé por dónde anduve, solo que solo sé que caminé mucho. Anochecía. hasta que ¡Ay! me di cuenta o me pareció que un tipo me seguía. Uno de la banda pensé. Pensé en ir a la policía de verdad, pero si los denunciaba ¿qué podía probarles? ¿Quién iba a hacerme caso a mí? A una que acababa de salir de la cárcel. Los largarían al poco tiempo y entonces sí que estaba sentenciada. Usted sabe lo que son tipos de esa calaña. Traté de darle el esquinazo al que me seguía. Lo conseguí cuando tuve que cruzar unas vías. El guardabarrera me gritó, pero el otro no pudo cruzar y tuvo que esperar el tren. Yo aproveché para subirme un ómnibus que pasaba por allí. A la media hora de viaje me bajé. Estaba en Plaza Once y era de noche. Hacía frío. La gente se metía en los cafés en las bocas del subterráneo. Al ver la estación del tren me acordé de usted. Tenía su dirección en la cartera pero no tenía plata para comprar el boleto hasta Luján. Además, usted no quería volver a verme según la iris. Yo estaba solo, solo en la ciudad, solo en el mundo. Me senté en un banco de la plaza en un rincón oscuro. Las carnes me temblaban bajo la ropa. ¿Qué iba a hacer de mí? Ay, lloré, lloré mucho. Lloré como cuando después de alguna fiesta me ponía a leer alguna novela triste de amor y lloraba toda la mañana como una sonza. Y fue allí, tía, allí, sentada en un helado banco de piedra en la plaza once, cuando se me ocurrió de pronto cuando me saltó su nombre en medio de mis tristes pensamientos, cuando así, de golpe, me acordé de él, de él, del idiota. ¿Cómo no me acordé de él antes? Casi grité ¡Camilo Canegato! ¡Ay! ¡Ay! Sí, sí, tía, Camilo Canegato ¿se acuerda? Aquel infeliz de la pensión La Madrileña, al que usted le planchó en un tiempo los cuellos duros y que como andábamos en la mala en esos momentos, usted le dio una foto mía. Una foto que yo, hoy parece mentira, ahora tengo delante convertido en un cuadro pintado. Lo atrajo al departamento y lo convenció de que me frecuentase y que yo acepté casi en broma porque parecía un chico. Se pegaba a mi costado como a un caracol o una piedra. Y yo me sentí inmensa, pero me daba risa cuando se desvestía con el sombrero puesto hasta el último momento con aquellas piernitas flacas, cortitas, de niño y el pecho angostito, rosado, sin vello. Una risa tremenda me subía del vientre como un vómito y no podía contenerme. ¡Ay! 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 La risa se me soltaba sola y tenía que reírme a carcajadas. Él, al serenarse, me miraba con odio, pero... ¡Ay! ¿Pero qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Nada más que con la mirada. Y volví a los ocho días justos. Después lo seguía aguantando por la plata. Supe desvalijarlo. Creo que el Quique jugó un año entero a las carreras con lo que yo le sacaba a Camilo Canegato. ¡Ja, ja, ja! Me frecuentó hasta lo último, quiero decir, hasta que me ocurrió la desgracia. Me imagino que habrá ido por el departamento, lo habrá encontrado cerrado, habrá vuelto varias veces, hasta que se habrá atrevido a preguntar por mí a la portera. Entonces la bruja la habrá hecho como a todos el cuento de mi enfermedad y de mi muerte. ¡Ay! ¡Ay! Le digo esto para que entienda lo que sigue. Como le decía, lo recordé de golpe. Él me ayudaría, no me negaría alguna protección, algunos pesos para irme lejos, para volverme a mi provincia. Me conformaba con que me dijese lo que tenía que hacer para defenderme de la banda del turco. Me volvió el alma al cuerpo con este solo pensamiento. Me sentí optimista. Me miré en el espejito de la cartera, me empolvé la cara, me pinté los labios. Por calles que me parecieron lindas como en primavera, me fui para la madrileña. Por el camino pensé que podía haberse mudado, pero allá me facilitaría en su nueva dirección. Pensé que podía haberse casado, pero me daba lo mismo. Cuando llegué a la puerta de la pensión doy un rato todavía. Por fin me decidí. Hice sonar el timbre. Una china con aspecto de mucama salió a atenderme. Le pregunté si allí vivía el señor Camilo Canegato. Y en eso un mundo de gente salió del interior de la casa y vino a mi encuentro gritando, riendo, llamándome Rosaura. Ay, y aquí comienza, tía, lo que deseaba contarle. La lectura de esta novela ha sido completada hoy 6 de diciembre del año 2018 desde la hermosa ciudad de San Francisco, California. Gracias, gracias a cada uno de ustedes por los hermosos comentarios que me dejan, por sus mensajes. Muchos de ellos no he podido responderlos, pero sepan que no los paso inadvertidos. son vitales para mí, vitales para hacer este tipo de trabajo. Saber, conocer que mi lectura te acompaña donde vas, que te levanta, que te sostiene, que influye de una forma positiva en tu vida y en la de tu familia es suficiente para mí. Mi misión es compartirla contigo. Nos toca leer ahora un libro para niños. Ese es el público más importante aquí. Desde que nació mi pequeña, bueno, desde que nació abril, no es que sea pequeña, la niña es pequeña, pero desde que nació abril me he dado cuenta de que la lectura, el poder del libro es crucial. Los adultos somos un eclipse, ellos son el sol, así que hay que escoger lo mejor para ellos. No sé, no sé qué viene más adelante. Tengo que tomarme unos días, volver a estudiar la lista y escoger uno. La lista es larga, principalmente libros para adultos hay muchos esperando y libros para niños ya tendría ya que escoger o definir lo que quisiera leerte. Ya me despido. Amigos, amigas, cuánto me alegro que hayan llegado a este punto conmigo y que hayan disfrutado una lectura maravillosa de Rosaura a las 10 de Marco de Neville. Una vez más, gracias miles, gracias infinitas.